Si quieres lo mejor, Mia Secret lo tiene. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Blanca Martínez, técnica máster internacional de Mia Secret. Para realizar nuestro diseño vamos a utilizar nuestro acrílico white, nuestros tubos de decoración, los cuales cuentan con doble figura. Para mi diseño yo voy a utilizar este de corazón y este cuadrado, monómero y nuestro pincel del número 8. Extraemos una perla mediana y voy a realizar mi French. Una vez que nuestro acrílico esté a punto de polimerizar, a punto de secar, vamos a utilizar nuestros tubos. Voy a iniciar con el corazón y vamos a perforar hasta llegar a la base de nuestro tip. Y voy a utilizar por último el cuadro. Este solo va a ser algunas marcas. Una vez que realizamos esta perforación, vamos a utilizar nuestro acrílico en color rojo. Este se llama Lipstick. Es de la colección Redkick. Al fin de faire, vamos a utilizar nuestra palanca. Vamos a hacer un est Roma, a Engine. Y vamos a utilizar nuestro acrílico en color rojo. Y vamos aleyar послед Shirin. Para que este color se introduzca en las zonas donde perforamos. Ya que nuestro acrílico está casi seco, vamos a colocar nuestra pinza 0 grados. Vamos a presionar desde los encastres hacia la punta. ligeramente para cerrar nuestro tip. Vamos a continuar con el proceso de limar. Utilizaremos nuestra lima Speedy Zebra 100-100 y voy a empezar a limar lateral por la superficie. Una vez que utilizamos nuestra lima 100, ahora vamos a utilizar nuestra lima sponge 100-180 Para continuar nuestro diseño, con gel cleanser y una gasa, vamos a limpiar la superficie. Con nuestro nail art en la punta, vamos a rellenar algunos de nuestros trazos. Una vez que aplicamos nuestro nail art en color dorado, vamos a sellar con nuestro V-Finish y aplicamos desde el área de cutícula. Voy a continuar nuestro diseño utilizando forma gel white y uno de nuestros pinceles de nueva presentación. Para finalizar el diseño, voy a utilizar nuestro pegamento de secado rápido y con la ayuda de nuestras pinzas. Como último paso, vamos a aplicar nuestro aceite hidratante en el contorno de la uña. Damos un ligero masaje. Yosu. V globe. Emil. Tomasa Li. En fin. Peas. siete cadenas.